Que siempre fui mejor amigo Y que en sus espíritus Viviré todo lo que hicimos Porque no funcionará Cada beso, cada abrazo Será una amistad Si cumplimos este pacto Serás a los piedras Bye bye, bye amor Dice que vaya bien Y que no se va Que no se haya fricho Y que te llevo como yo Bye bye, bye amor Ya regresé a ti Y ya no me lo quiero Siempre esperamos que Si hubo deseado Bye bye Que ya lo tienes decidido Y me tienes que ver Y que el amor está perdido Pero no estás por Cada sueño que tuvimos Ha quedado atrás Significa lo que hicimos Pero no es la pena Y te llevo Vamos a cantar a la jodice Bye bye, bye mi amor Que no se ha fricho Hoy que te llevo como yo Bye bye, bye mi amor Ya no hay mentales Ya no me lo quiero Ya no veo Ya no veo No estoy a mentir No te lloras No te llores No te llores Bye bye No te llores Y que no sufras más Que no sea un capricho Que te quiero Baila y baila amor Ya no hay más canciones Ya no hay más canciones Ya no bailas Y como dijo aquel ¡Arrúbale! ¡Hasta la vista! Baila y baila amor Ya no habrá más canciones Ya no Baila y baila amor Ya no habrá más canciones Ya no ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Bye, bye, bye mi amor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenos noches! ¡Gracias! Y les platicaré de una chica gorda que está muy curiosa y todas le gritan ¡Bule, Bule! ¡Bule, Bule! ¡Bule, Bule! ¡Bule, Bule! ¡Bule, Bule! ¡Bule, Bule!